Hoy nos vamos a ahorrar 300 euros en una emisora VHF, aunque lo mejor que nos vamos a ahorrar es el susto de tener que usar la emisora en una emergencia y que no haya nadie que te escuche. Porque hoy vamos a hablar sobre antenas, emisoras, ondas estacionarias y splitter, y sobre todo, cómo no cargarte tu emisora o tu ice por una instalación incorrecta. Pero bueno, en cualquier caso, todos los que veáis este vídeo os vais a ahorrar 45 euros. Eso, fijo. Pero todos, todo el mundo. Todo el mundo. ¿Hasta yo? Tú también. ¿Y cómo es eso? Tendrás que ver el vídeo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar de la VHF, de los distintos dispositivos de comunicaciones a bordo que tenemos, principalmente emisoras, emisoras portátiles y equipos ice, su importancia y lo que es fácil que es que un equipo carísimo no sirva para nada si no cuidamos uno de los elementos más importantes, la antena. Y en esa línea veremos cómo comprobar nuestras antenas, cómo compartirlas mediante diferentes técnicas económicas y probaremos el splitter ice más barato del mercado y lo testeamos a ver si cumple lo que promete. Todo aderezado, todo aderezado, con buen humor y buena onda. ¿Lo pillas, Carlos? Buena onda. Buena onda. En serio, buena onda. Ay, madre mía, el guionista. Por favor. Ah, y os advierto que en este vídeo también va a haber algún que otro fracaso. Desde los tiempos en que el único medio de comunicación en el mar eran las emisoras VHF, las cosas han cambiado mucho. Y seguro que algunos os podéis cuestionar la utilidad de las mismas hoy en día, con el reinado de los teléfonos móviles, internet, en las comunicaciones. Al final, los partes meteorológicos, poder llamar directamente a cualquiera en cualquier momento, el GPS, compartir nuestra ubicación, poder situarnos en las cartas, todo esto está cubierto por un teléfono móvil, por lo menos mientras tengas cobertura. Pero claro, en cuanto te alejas 6 o 7 millas más adentro, puede que ya no tengas cobertura. Aún así, eso está cambiando rápida y radicalmente con las comunicaciones por satélite y la llegada del señor Elon Musk y su propuesta de permitir, desde un teléfono móvil normal, tener cobertura desde cualquier lugar del planeta. Y por si fuera poco, esto le honra, ha prometido que permitirá el uso de las llamadas de emergencias, llamar al 112, gratis a todo el mundo a través de su red de satélites. Y no creáis, eso lo vamos a ver muy pronto. No creo que tardemos más de dos años en verlo en marcha y puede cambiar mucho las cosas en materia de seguridad. Mucho, mucho. Gratis, eh. Gratis. ¿Hace eso innecesaria la presencia de las emisoras VHF en los barcos entonces? La respuesta corta es no. Van a seguir siendo necesarias y deberían seguir siendo obligatorias. La comunicación por satélite, disponible en todo el mundo, seguro que hace innecesarias o menos necesarias cosas como las emisoras de onda corta o los dispositivos dedicados a las alertas por satélite como las balizas SART. Eso puede que sí. Pero la VHF no. Aunque con el teléfono móvil puedes llamar directamente a salvamento marítimo en el 900-202-202. Este último teléfono es muy fácil de recordar porque si os fijáis se parece mucho a 900-SOS-SOS. Solo hay que dar la vuelta a los doces. Esa es muy buena. ¿No sabías? ¿Se te ha ocurrido a ti o esa la has leído en algún sitio? Está diseñado así, intencionadamente. ¿Qué decía yo? ¿No es tan listo, David? Joder, qué bien tirado. A salvamento marítimo también le tenemos disponible en el canal 16 de obligatoria escucha. No solo para salvamientos, sino para todas las embarcaciones en navegación que dispongan de emisora. Para mí en el barco es como ponerme el cinturón de seguridad en el coche. Cuando arranco, enciendo la emisora en el canal 16. Normalmente la portátil, la china. Porque así la puedo tener a mano en el puesto de mando. Y porque me permite escuchar en dos canales a la vez, que eso es una ventaja. Y el motivo para esto lo cuento en muchas de mis charlas. Cuando tienes un incidente en la mar, por mucho que puedas llamar a salvamento marítimo y debas hacerlo, sus tiempos de respuesta van a depender muchísimo de donde estés. La ayuda más cercana sin duda vas a ser tú mismo y por eso insisto mucho en la autosuficiencia y saber solventar o atenuar los problemas que se te presenten. Tenemos muchos vídeos sobre ese tipo de cosas en el canal. Pero si no puedes solo, es fácil que la ayuda más cercana esté en otro barco. Otro barco que no conoces y que no sabes ni que está ahí. Pero en cuanto emites tu mensaje de socorro por el canal 16, te va a escuchar y va a estar cerca. Y te va a poder ayudar. Así que para llamar a alguien concreto, el móvil es imbatible. Pero para llamar a desconocidos cercanos, la emisora de VHF sigue haciendo un papel fundamental. ¿Y cómo podemos saber que nuestros equipos VHF funcionan bien? Pues la fórmula habitual suele ser hacer una llamada de prueba a salvamento marítimo o a control del puerto. Si no nos escuchan claramente, tenemos un problema. Pero incluso si nos escuchan, puede que nuestro equipo no esté bien. Porque la verdad es que ellos disponen de equipos muy potentes que me atrevería a decir que a poca distancia te escuchan casi aunque no tengas antena. Para asegurarnos que nuestra instalación es correcta, no solo ha de funcionar bien la emisora en sí misma, sino que la instalación y antena tienen que estar en buen estado. Y esto es muy fácil de comprobar con un medidor de ondas estacionarias. Yo las pasadas navidades le pedí uno a los Reyes Magos, en mi caso uno de 47 euros de Amazon, y como me porté muy bien este año, me le trajero. En cualquier caso, tenéis enlaces en el post de nuestra web. Esto vale para lo que decía un colega mío, que era onda que vuela a la cazuela, ¿no? Onda que vuela a la cazuela, sí. Más o menos. El asunto está en qué son las ondas estacionarias y cómo tiene que ver eso con la salud de nuestra instalación. Vamos a intentar simplificar un poco la cuestión. Una emisora lo que hace es modular las señales de nuestra voz para convertirlas en ondas electromagnéticas que puedan viajar a través del espacio a otras emisoras que pueden recibirlas y decodificarlas. Cómo de lejos van a llegar esas señales va a depender de tres factores fundamentales. Potencia y sensibilidad del equipo, altura de la antena y ganancia de la antena. Lo más evidente es que con cuanta más potencia emitamos y mejor sea nuestra emisora, más lejos vamos a llegar. Aunque con algunos límites. Las señales de VHF no tienen una gran capacidad de atravesar obstáculos y aunque en el mar parezca que no hay prácticamente ningún obstáculo, hay uno grandísimo que a veces no resulta evidente. La curvatura de la Tierra. Para los que no somos terraplanistas, la Tierra es redonda y la curvatura de la Tierra hace que entre dos puntos distantes esta curvatura surja como una montaña que nos impide ver más allá, la línea del horizonte. Pues bien, las antenas se enfrentan a ese mismo problema y si nuestra señal es lo suficientemente potente, se va a tropezar con la Tierra en el camino a otros barcos. Pero cuanto más altas estén las antenas, emisora y receptora, pues menos obstáculo va a ser. Sin entrar en muchas complejidades, hay una fórmula que nos permite calcular la distancia máxima teórica a la que puede llegar el VHF según la altura de las antenas. La suma de las raíces cuadradas de la altura de las antenas en pie multiplicado por 1,23 nos dará la distancia en millas náuticas. Por ejemplo, dos emisoras con antenas a 2 metros tendrán una distancia máxima teórica de 6,2 millas. Todo esto, claro, si emitimos con la potencia necesaria. La relación entre potencia y distancia es 1 milla por vatio de potencia. Finalmente, el último factor sería la ganancia de la antena. Supongamos que tenemos 25 vatios a la salida de la emisora. Pues la ganancia de la antena es la capacidad de la misma de dirigir esa energía en la dirección correcta. Porque en una antena omnidireccional ideal toda esa energía se propaga como una esfera y cuanto más lejos, pues más se reparte y menos llega al punto destino. Y claro, como nosotros no sabemos dónde está nuestro interlocutor queremos transmitir en todas direcciones. O no, porque sabemos que nuestro interlocutor no está ni en el fondo del mar ni en el cielo. Así que la ganancia es como la antena dirige la energía en la dirección adecuada. Que en vez de ser una esfera sería mejor como un donut. Transmitir como un donut en vez de como una esfera. Hombre, un donut es muchísimo mejor que una esfera. A mí una esfera me suena, pues yo que sé, una fruta o algo. Un donut, un donut, un donut, un donut, un donut, un donut, un donut. Siempre. La ganancia de una antena tiene que ver con la longitud y forma pero lo habitual es que en un velero tengamos una antena de unos 3 dB de ganancia y en una motora podríamos llegar hasta los 6 dB. Esto es así porque una de 6 dB tiene ya el haz muy estrecho, el donut es muy bajito y esto nos viene bien siempre que no haya escora porque con la escora puede que gran parte de ese haz apunte al cielo o al agua y nos estemos perdiendo la señal en alguna de las direcciones. En este caso y en contra de lo que pueda parecer tenerla más larga no significa que sea mejor porque un exceso de ganancia nos puede llegar a perjudicar con la escora. Pero ni siquiera hemos hablado de las estacionarias. No se vayan todavía, una y más. Os he dicho que otro factor que interviene es la atenuación del cable y todos los conectores y esto es uno de los errores y fallos más habituales en las instalaciones. Las emisoras, cables, antenas y receptores tienen una cierta impedancia. Considéramoslo por simplificarlo como la densidad del material para el paso de las ondas. Mientras las ondas viajan por un material de la misma densidad, de la misma impedancia, como pasa con la luz, pues no hay mucho problema. Pero cuando se encuentra con un cambio de densidad pues se produce cierta cantidad de reflejo como cuando la luz se refleja en el cambio entre el aire y el agua, por ejemplo. Pues bien, la mayoría de nuestras emisoras tiene una impedancia de 50 ohmios y por tanto todos los cables y la propia antena tienen que ser de la misma impedancia para que no haya reflejos que son las ondas estacionarias que no es más que la relación entre la potencia emisitida y la reflejada que además no solo se pierde, no se emite sino que regresa al origen pudiendo romper nuestros equipos. En un conductor normal, un cable de dos hilos o en una antena esta impedancia varía con su longitud. Afortunadamente alguien inventó el cable coaxial que es el que se usa en radiocomunicaciones y que tiene una impedancia constante. Los cables coaxiales habituales se fabrican en dos impedancias diferentes 50 ohmios, que son los que deberíamos usar en nuestra emisora ICE y equipos de radiocomunicaciones y de 75 ohmios que es la diseñada para la televisión los coaxiales blancos, estos clásicos. Por lo que no hay que confundir ambos tipos de cables y hay que usar el adecuado para cada tipo de instalación. Esto es un error tan habitual que yo mismo lo he cometido y ahora veremos que influye en el rendimiento del sistema de manera importante. ¿Ya se acabó la camisa? Sí, y hasta aquí el rollo teórico. Se acabó. Ya me puedo despertar. Ya te puedes despertar de la sienta. ¿Cómo comprobamos que está todo bien? Pues una vez superadas las pruebas habituales de que la emisora enciende, nos oyen, se oye y esas cosas que se pueden hacer sin ningún tipo de equipo adicional, toca comprobar cómo de buena es nuestra instalación. Para ello, compraremos nuestro medidor de ondas estacionarias con el que lo primero que podemos comprobar es que nuestra emisora transmite con la potencia que dice transmitir. Esto es facilísimo. Conectamos nuestro medidor entre la emisora a testear y la antena. Tiene un conector etiquetado para cada cosa. TX para la emisora, ANT para la antena. Aunque necesitaremos un pequeño latiguillo con un conector UHF doble. Se llaman PL259, este tipo de conectores. Ponemos el medidor en la posición PVR para medir la potencia y escogemos el rango que puede ser hasta 10 vatios o hasta 100 vatios. Apretamos el botón de transmitir y la aguja nos marcará la potencia. Si hemos escogido 100 vatios lo marcará en la escala superior y si hemos escogido 10 vatios lo hará en la inferior. Por ejemplo, mi emisora fija a máxima potencia transmite a 25 vatios. Eso en el canal 16 y por ejemplo a baja potencia en el canal 6 transmite a 1 vatio. Todo eso significa que está en orden. Incluso con los adaptadores adecuados puedo comprobar que mi Baofé en China cumple también con lo que dice y en la posición de máxima potencia transmite a 5 vatios. Esto nos indica que tiene pinta de que la emisora está bien. Ahora toca medir las estacionarias que va a ser cómo de bien está el cable y la antena. Con el medidor conectado como ya lo teníamos la emisora en el TX y la antena en el ANT vamos a proceder a comprobar las estacionarias en un canal concreto. Lo ideal sería comprobarlo para el más bajo y también para el más alto puesto que la antena puede estar ajustada para un conjunto de frecuencias bien y para otros mal. Pero bueno, comprobarlo por ejemplo en un único canal vamos a tener una idea bastante cercana de si está bien o no. Por ejemplo, podemos comprobar todo esto en el canal 6. Ponemos la emisora en el canal 6 el medidor ponemos el interruptor de abajo en SWR y el de arriba en FWD. Apretamos el botón de transmitir y con el apretado movemos la rueda de ajuste hasta que el aguje encaje justo con el 100 el tope de la escala. Con esto ya lo tenemos calibrado para la potencia de nuestra emisora. Ahora moveremos el interruptor a la posición R E F y apretamos de nuevo el botón de transmitir. En la escala de abajo tendremos la medida de la relación de ondas estacionarias para nuestra instalación. Lo ideal es que sea 1 que es el mínimo. Eso indicaría que el 100% de la potencia está siendo radiada y que nuestra antena y las impedancias están bien ajustadas. Entre 1 y 1,5 la cosa va bien. Incluso hasta 2. Con un 2 quiere decir que el 89% de la potencia está siendo radiada. Por encima de eso la cosa ya puede ser muy mala. Con un 4 ya solo está radiando un 68% la potencia. Pero ese 68% no solo es que estamos emitiendo con menos potencia sino que el 32% de la energía está volviendo a la emisora cuyos circuitos están diseñados para recibir y amplificar señales muy muy débiles y le estamos metiendo un chorrón de potencia ahí que puede llegar a comerlos. Ahí está el principal riesgo para cargarnos nuestros equipos. Si nos pasa esto pues puede que el cable ecosial esté roto o pelado haciendo contacto con masa o que nuestra antena esté rota o que hayamos usado un cable coaxial de la impedancia incorrecta. Incluso que hayamos usado algún splitter o elemento en nuestra instalación que no sea adecuado. Muchas cagadas posibles de las que yo también he cometido en muchas ocasiones. Una vez que tienes una herramienta como esta puedes aprovechar para comprobar todas esas cosas que te compraste de Calentón y que no sabes si son buenas o no. Algunos ejemplos. Mi emisora china de Baofeng con algunos adaptadores entre conectores del tipo SMA a UHF podemos darle más flexibilidad a nuestra mini emisora portátil y también testearla a fondo. Claramente pasa el test de transmisión porque emite con 5 vatios ahí le podemos dar muy buena puntuación. Podemos testear también la antena original que siempre me sembró muchas dudas porque me parecía muy pequeñita. Recordar que para testear antenas esta tiene que estar en el exterior y hacer posibles sin obstáculos cercanos puesto que algunos rebotes pueden confundirse con ondas estacionarias. Y la verdad es que la antena original pues está muy bien sintonizada y da un nivel de estacionarias muy muy bueno. Pero como no tenía el aparato este pues en su día yo pensaba que una antena más grande pues mejor. Así que busqué una antena larga flexible para conseguir más ganancia y llegar más lejos. Pues el medidor nos dice que su funcionamiento es pésimo. Aunque tiene pinta de que el problema es que el conector SMA de esta antena es demasiado profundo y el pin central no hace contacto. Y por ejemplo una extensible que compré pues está terrible. El conector hace contacto pero si fuese más larga se podría sintonizar estirándola o encogiéndola hasta lograr que el nivel de estacionarias fuese bueno. Es una buena forma de ajustar una antena extensible pero en mi caso es que si os fijáis esta está diseñada para la banda de 400 MHz y no para la banda de 150 MHz como las otras. Esa compra fue una mala elección. Pero bueno ya veis que con este juego de adaptadores vais a poder usar por ejemplo la antena de tope palo con la emisora portátil. Así si se rompe la emisora principal podéis utilizar la portátil con una antena buena de verdad y llegar más lejos. O incluso podéis utilizar la antena del walkie talkie con la emisora principal en caso de emergencia. Porque al final cada aparato va a necesitar una antena para funcionar. ¿O no? Pues no siempre porque una antena también se puede compartir entre dos aparatos. Por ejemplo entre una emisora y el ICE. Esto se puede realizar mediante un splitter que suelen ser más caros que una antena nueva y a veces hasta más caros que la emisora o el ICE en sí mismo. Yo como soy muy ahorrador compartía la antena mediante un selector de antena ya que la emisora principal no la uso continuamente porque uso la portátil. De este modo normalmente la antena la tengo puesta para el ICE en el selector y por menos de 15 euros tengo muy cómodo compartirlo entre los dos. Pero aquí viene la pregunta ¿Lo hice bien? Porque cuando lo puse no miré ni impedancias ni nada porque no sabía nada de esto. Pues bien desde el punto de vista de la emisora la verdad es que va genial y el switch no genera prácticamente ningún rebote o atenuación. La relación de estacionarias es casi uno perfecto. Sin embargo desde el ICE aunque también son muy bajas del orden de 1.5 son un poco más altas. El motivo pues que usé cable coaxial de televisión de 75 ohmios en vez de cable de emisora de 50 ohmios. Cambiándolo mejora la cobertura del ICE pudiendo ver blancos mucho más lejanos y más débiles. Pero podría haber usado también un splitter ICE y poder funcionar con ambos simultáneamente. De hecho hay uno muy barato de Masutec que promete servir para estos fines y que podemos testearlo con nuestro medidor de estacionarias. Os diré que cuando testé el mío con los 25 vatios con todo conectado el splitter ya me olió a chamusquina. Dando un nivel de estacionarias muy alto que incluso midiendo en el otro extremo el del ICE veo que hay un montón de potencia que está pasando de la emisora al ICE cuando aprietas el botón de transmitir. Más o menos la misma que está rebotando a la propia emisora. Aparentemente una mierda. Eso sí cuando lo pruebo solo como recepción no parece afectar a la distancia de detección de los blancos ICE e incluso mejora respecto al selector aunque esto tiene más bien que ver con que el selector estaba usando el coaxial inadecuado. Mi conclusión como repartidor de antena puede funcionar bien para compartir la antena entre dos receptores pero para proteger los equipos y que uno no induzca señal al otro al transmitir en mi opinión no hace su labor y tiene pinta de que ni siquiera deja pasar correctamente la señal de salida de la antena. Todo esto en contra de los esquemas que Masutec pone en su página web en la que conecta ahí perfectamente una emisora y un receptor transmisor de ICE. Aquí viene cuando os ahorráis todos los 45 euros de este cacharro que no tiene pinta de funcionar. Pero yo no tenía ninguna intención de comprarme esto en primer lugar. Pues ves 45 euros que te has ahorrado. Ya veis que en esto de las emisoras del VHF y de las antenas hay un montón de conceptos que no son directamente intuitivos. A veces pensamos que poner una antena es coger y cuanto más grande mejor cualquier antena vale para cualquier cosa y ni mucho menos. Pasa lo mismo con los cables coaxiales pasa lo mismo con los conectores hay que tener un pelín de cuidado con estas cosas. Por lo demás si tenemos un medidor de estacionarias vamos a poder diagnosticar nuestra instalación de una manera súper fiable y saber que todo está funcionando a las mil maravillas y si no ajustarlo. Ya os digo con antenas extensibles con el medidor de estacionarias puedes llegar a ajustar hasta sintonizar la antena específicamente para la frecuencia en la que quieres transmitir que eso también se hace pues midiendo la longitud de la antena. En cualquier caso si este tema os interesa pues decirlo en los comentarios porque igual dedicamos un episodio exclusivamente a cómo fabricar antenas caseras y cómo utilizarlas para recibir señales de diferentes tipos desde la tradicional VHF del AIS a recibir señales de satélite con partes meteorológicos o todo este tipo de cosas. Así que ya sabéis si os interesa pues nos lo podéis poner en comentarios. Muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor dadnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones si YouTube decide entregarlas tenéis todos los enlaces a todo lo que sale en el vídeo tanto en la descripción del propio vídeo como en el post de nuestra web www.thelowcorsailor.com nos vemos en un par de semanas en un nuevo y divertido episodio de The Low Corsailor yo os he aprendido una cosa ¿qué? que no es más importante más larga pero si es más importante más gorda pues ya ves eso te llevas para casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!